Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quiere un besito o un naki, bulla flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny, llegaron los anonaki, no le bajes. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito. Baby, taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am jokes. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this kunani is undefeated, ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date. We're at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit when I'm popping my gold, real. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje. No traje tantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. What you say? Careful when you come through my way. My body already know how to play. Work it, keep it tight every day. And I, I, I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Get high in the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can trap it and no one can stop me. Put my tacky-taki, wanna see my tacky-taki, get it done. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki, rumba. Taki-taki. 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 Taki-taki.